La Palabra, oh Dios del Amor Amor que enseñóme mi madre a sentir Al crecer se aprende a querer Del Padre la fuerza se quiere también Y el amor en mí brotará Cual un manantial permanente será El amor eterno ha de ser Apoyo del hombre en toda su vida El eterno es fuente de amor Él ama a todos y acuden a Él La fuente de amor es Jesús el Señor Nos da un cariño Por siempre nos lo dará Cristo es amor sin fin Mi Jesús es amor Es amor Es amor Amor No 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 No